Telemundo, nada más para dejar muy en claro, las declaraciones del senador Bonilla fueron muy graves, acusaba a la gobernadora de haber roto un acuerdo con el crimen organizado. Sólo para rectificar, ¿ustedes tienen indicios de que el gobierno del estado o el municipal tienen acuerdos con el crimen organizado? No, no hay pruebas, no existe, nada. ¿Y qué van a hacer para contener esta situación? Porque todavía hay miedo colectivo de que estos actos violentos del pasado viernes se vuelvan a generar, ¿van a tener controlado el crimen organizado para que esto no se vuelva a repetir aquí en el estado? Sí, decirle a la gente que tenga confianza, que son actos más que nada propagandísticos, con propósitos políticos, pero no para afectar a la gobernadora, es para afectar o buscar a afectar el proyecto de transformación. Porque fue en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua, de aquí. Sí, pero afortunadamente, y eso es lo más importante, no hubieron pérdidas de vidas humanas, aquí. Fue el quema de los vehículos y de las tiendas para mandar el mensaje de que Baja California, Baja California, pero no sólo Baja California, el país estaba en llamas y sacaban memes, donde yo estaba tranquilo comiendo mis tamalitos de chipilín, mis chanchamitos, mis tortas de chilaquiles y el incendio. Entonces, pues nos dimos cuenta que era propaganda de las organizaciones y propaganda también de nuestros adversarios, si se orquestó o no, no sabemos. O sea, si fue algo ahora sí que planeado, no sabemos. De lo que no tengo duda es de que hubo propaganda por parte de los grupos que llevaron a cabo estas acciones del crimen organizado y también propaganda del conservadurismo, de los reaccionarios, de los corruptos que no nos ven con buenos ojos y no hay que olvidar que los extremos se tocan. Imagínense si al bloque conservador le urge que nos vaya mal, aunque le vaya mal a México, porque así son de mezquinos y surgen estos hechos, pues se aprovecha, ¿no?, que eso creo yo que sucedió. Y sobre la garita de Otay 2…